yeeeey yeeeey y aquí riusplay en un nuevo gameplay de mineclad y hoy estamos con el señor invictor con timba y con mine hola chicos eso solo conmigo rius timba me ha hecho un lio me ha hecho un lio me ha estropeado la magia y hoy os he traído chicos a un escondite aquí en la granja de riusplay lo vamos a hacer de animales que os parece polludo me encantan los animales polludo pero que nos den joyitas que dices todo peores que el pollo es un animal claro puede ser algo muy polludo y el cojón es un animal a mi eso me lo dicen mucho venga va vamos a dar la foto a mi y no se ni un animal venga la verde por ello incluso inter da he machine efectivamente venga la 求 venga venga tiempo venga a contar no mire no mire no vale vale timba venga contando vire no mire venga don vienda si es Bueno a ver quién dice animales puede decir también comida de animales Tonto Eso es de animales Yo defiendo aquí Entonces Si puedes ¿Que se deis? ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! Yo no sabes dónde estamos No me he pasado con un fuego artificial Nació así Ya te acostumbrarás Hola Un señor muy masado no me lo cargo no me lo cargo no me lo cargo no me lo cargo que estoy quieto me voy a morir quito Mike no me esta Mike que es un pollo que es un pollo que esta saliendo que esta saliendo dale no buena 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 me imagino que Riusplay tambien estará por alla no 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 vale Tim eres el mejor por la tuya por el tuyo toma me toca eso por perro jajaja no adios yo puedo ser uno de estos rius mira mira yo tambien quiero ser uno de esos mira me va a salir uy hola no me ha confundido me ha confundido vale 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 todos aqui no loco si no me ahogo hola Mike hola esta cabra oh dios pero tio pero eso no vale no me ha dado tiempo ni a esconderme espero que espero que es un kraken espero que hayas cambio de sitio no no que no puedo salir de aqui es que no cambia de sitio es que no cambia de sitio vale 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 Vale, yo no te he dado una vaca ¿Por qué tienes tanta frisa vaca? ¿Cuál? El Rius es una vaca, eh Vaquita Rius, tus últimas palabras ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Rius! ¡Dale, dale, dale! ¡No, dale! ¡No, dale fuerte! ¡Dale! ¡Pues que no se muere! Bueno, vamos allá ¡Venga, venga, el siguiente, el siguiente le doy ¡Verde! ¡No! ¡Le doy! ¡Rock! ¡Mike! ¡De boca! ¡Venga, va! ¡Pillo! Si soy el mejor pillador de Rius ¡Sí, el mejor pillador de Rius! ¡Yo! ¡Ah, ya sé dónde voy a conterme! ¡Losé, dónde voy a conterme! ¡Losé, dónde voy a conterme de Rius! ¡Uuuh! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Por aquí, por aquí, Mike! ¡Por aquí, Timpa! ¡Que lo que es, no se ha venido! Bueno, ¿ya puedo ir o no puedo ir? ¡Sí, ya puedo ir! ¡Por aquí, Timpa! ¿Por qué no? ¿Qué tipo de escondite es ese? Ya puede venir, Víctor Vale Oye, ¿quién ha abierto la jaula? ¡Uy! Este cristal no estaba roto Es para que entre alguien muy pequeñito ¡Ah! ¿Alguien es un loro? ¡Alguien es un loro! ¡Es este! ¿Es loros? Pues no tiene pinta de que son loros, ¿eh? ¡No! ¡Corre, Mike Crack! ¡Uy, vaya! ¡Una vaca ha escapado! ¡Una vaca! ¡Una vaca acaba de escapar! ¡Que lo he visto! ¡Que esto es muy a tiempo! ¡What? ¡Es una rata! ¡No, no, no! ¡Esperate, Mike! ¡Que me acaban de pegar! ¿Quién está pegado? ¡Mestidísimo! ¡Alguien me ha pegado! ¡Yo también voy a pegar! ¡Bius! ¡Hola! ¡Eso es un loro rojo! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Está delatado! ¡Es este que está intentando volar! ¡Eh! ¡Este, Mike! ¡Eh! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que vuela! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí al fondo! ¡Oh, yo tengo la técnica! ¡Esperate, tengo la técnica! ¡Pero eso no vale! ¡Yo vi cómo se... Mira, 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 mira! ¡Yo vi antes cómo se matan los pollos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, cómo! ¡A ver, cómo! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Dale, más, dale, más! ¡Dale, más, dale, más! ¡Es arriba! ¡Pero que está arriba! ¡Que no! ¡Tonto! ¡Que no es un pollo! ¡Que es un loro! ¡Que es un loro! ¡Que está arriba! ¡Pero no me lo pones! ¡Tiene que llegarle a los pollos! ¡Que no! ¡Este trapón se está volando! ¿Todavía? ¿Dónde? ¡Está volando! ¡Dónde es encima de la casa! ¡Que está ahí arriba, Mike! ¡Por esto no vale! ¡Por esto no vale! ¡A igual lo matamos con pollos artificiales! ¿Y quién es Timba? ¿Dónde estás Timba? ¿Dónde estás? ¡No le puedo pillar, tío! ¡Vuela más alto si tienes pico y plumas! ¡Tengo pico y plumas! ¡Mira! ¡Muy alto, pero muy alto! ¡Encima de mí! ¡Encima de mí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Así justo! ¡Aquí! ¡Un pelín más bajo! ¡Un pelín más bajo! ¡Tampoco te me subas tanto! ¡Aquí! ¡Pero que lo vas a matar! ¡Oh, no! ¡Hijos! ¡Madre! ¡Ya lo ha aventado! ¡Vale, vale, vale! ¡Me habéis pillado! ¡Me habéis pillado, Mike! ¡Te voy a reventar la cabeza! ¡Pero de verdad a ti no! ¡No, no, no! ¿Dónde está el Timba? ¡Vamos, corre, Mike! ¡Corre, Mike! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡El chilazo! ¡Corre, Mike! ¡Víctor también, policía! ¡Lo ha pillado! ¡Va, pitao! ¡Dale! ¡Lo mato a huevos! 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 Bueno, pues última ronda y me toca pillar a mí. ¡Te toca, Riu! ¡A ver qué es un buen animal, va! ¡Quítate la pechera! ¡Debo dejar un camino para ver si para dónde estamos! ¡Que voy! ¡Donde está! ¡Que pique, que pique! ¡Esperamos! ¡Aquí estoy! ¡Me cago en tu madre! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Vuelve a contar! ¡¿Dónde estáis?! ¡Sigue la redstone! ¡Sigue la redstone! ¡Sigue la redstone! ¡Sigue la redstone! ¡Ha subido por aquí! ¡Pero que no vale! ¡Te vuelve a contar! ¡Me cago en tu madre! ¡Vuelve a contar! ¡A tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu casa! ¿Pero por qué te pones de madera delante? ¡Pues para vacilar! ¡Para hacerme el chulo! ¡Para hacerte el chulo! ¡Vale, chavales! ¡Pues no te ha salido tronco! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Mike! ¿Tú sabes dónde están? ¡Están pillados de maderos! ¡Se fueron poniendo a la redstone! ¡Vale! Nos fuimos por la redstone y luego volvimos a... Para escondernos en otro lado ¡Era para despistar! ¡Disimula, mula! ¡Uy! ¡Hay una puerta abierta! ¡Maña! ¡Que vaya! ¡Uy! ¡Que mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pasa! ¡Has visto algo! ¡Vera aquí! ¡Corre! ¡Cólox! ¡Está recibao! ¡Está recibao! ¡Está recibao! ¡Está recibao! ¡Eh! ¡Ahí está el Zubat! ¡El Zubat está aquí! ¡Rius estás viendo cosas! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Me mirooooo! ¡Como corre? ¡Me mirooo! ¡Me miro! ¡Timba ayuda a mi! ¡Es una cabra haki! ¡Timba ayuda a mi! ¡Que te pasa aquí! Oye que Timba estaba ahí Este cerdo me ha mirado Este cerdo es llamado Napoleón Matalo Yo había visto a Timbas Es un murciélago, es un zúbal Esto es una habitación secreta, Rius Está por el pozo Está por el pozo Ah, es este burro Ah, vale, una mula Una mula ¡Burro! ¡No! ¡Cuida al burro! ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡Es este! ¡Es este! ¡Ah, es este! ¡Está disimulado! ¡Está disimulado! ¡Los disimulados!